Música 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 Muy buenas a todos chicos y chicas Música Estamos aquí en Bloodborne Bloodborne Y vamos a seguir por donde lo dejamos La puta bestia loco Escuéntame si lo he puesto, parece ser que soy incapaz de matarlo Matarla Algo raro Anda mira, me acabas de dar cuenta ahora Y vamos a ir para aquí Lo pienso Vamos a ir al taller que es aquí Vamos a fortalecer esto Ah no puedo Igual es que Me he dado cuenta que tengo una Una piedra Una piedra que da más 1,8% de más de daño, pero puede ser que no me deja ponerlo Igual es porque no No lo he mejorado Vamos a Bijo Yarnam Y vamos a volver a ¿Verdad a Bijo Yarnam? Si a Bijo Yarnam Y vamos a volver a intentar matarla A la puta bestia los cojones Me estoy costando un huevo y es opcional Y quiero matarla Si podemos Vamos a intentar matar a todos los jefes opcionales Bueno Si esto antes de terminar el juego Pues terminaré también el DLC Los viejos cazadores Si Si Y creo que quiero probar una cosa con Antorcha Quiero probar a ver si le haces demasiado daño Porque supone que el Dicho es del juego Así que no he puesto Antorcha al cazador Y vamos a darle Vale Vamos para allá Tenia aquí los disantinotos y cuatro porque los monotops no son muchos Pero son suficientes Y bueno como ya dije me subí de nivel Me subí la vida y creo que me subí un punto de ataque Y ya está Es lo que hice No he hecho más Y bueno Pues vamos a ir por aquí ¿Vas que te quedes por aquí? Te quedes un poco de miedo Joder No puta Bueno Pues vamos Este camino ya me lo conozco Joder Me cago en todo Va Esto es que Joder Pues no fijas Empezamos bien eh Miquel Pues no fijas me pasa Bueno Eh Sigo pensando que Bueno Creo que no queda casi nadie de gente En ese juego O O el valor porque es un nivel bajo Esto veo No sé Me resulta muy extraño No haberme encontrado a nadie Esto me cuida todavía De puta madre Otro vial de sangre Y vamos para allá Realmente tengo que adaptar al rango del martillo Si si ya me estoy dando cuenta Ya tengo una buena torta eh Ahí está Ahí está Muy bueno ¿Por qué baila? No sé Que no lo dijimos pero vamos Que lo de los cuerpos chicle Si Los cadáveres chicle No tengo 100% seguro Si es porque Bueno Porque la gente le hacía gracia Y lo pidieron De vuelta Mira esto por ejemplo Oda no se ha puesto con el buffo de envenenar ¿Por qué? Porque no ha terminado Trito el otro Igual si es porque si no Si se acaba con el buffo de envenenar Pero no te ha puesto lo de envenenar Igual porque siempre has visto el buffo de envenenar Igual si ves con algunos ataques Vete tú a saber Igual eh No me tengo ni idea Ay joder Bueno pues vas con un día al menos Bueno Que son 20 Tengo muchas ganas ya de pasar esto ¿Y luego? ¿Qué habrá más allá? Si me pregunta ¿Cómo cojones? Se supone que es más ideal de la democracia No me mate cuando sube No me mate cuando sube No sé No invocarás a este ¿no? No sé No invocarás a este ¿no? A ver Que siempre lo han dicho Si no puedes, no puedes, no puedes Pues ya le invocas a uno Pero en el Versus No Soler estaban jodidos en este robo Y bueno vamos a probar la antorcha Pero como va Igual sabes igual que se le pegó bastante ¿Quién sabe? No creo No creo ayer Es que estamos bien en la pelea la verdad Teniendo pene Es como un ca... Un poco menos que un espadazo Y termino el Renter El Renter Casi Renter Mejor Intentar pegarle El Escoctazo Si Aaaaaaaaaaah Coder Cago un poquito Madre como Coño Bueno por lo menos lo has esquivado Creo que Con este, con el revólver tienes que pegarle en unas cuantas palas, y es que con la pisa al sol tienes que darle uno No, Mikel, joder, refaz de estas cosas que hacer No es porque hacerle parry Dale, jefe Dale, ahí, dale calor Vale, vamos a dar un esto Otra vez Es que, ese ataque es cuando baje, pero es que como le veo que se levanta y digo, estoy preparando el ataque Así que, ¿cómo podría hacerlo el este? Pero no Ya, pero se falla directamente el dispar, me van a matar, pero esta va a ser de una forma muy lamentable Si, ese tiene que intentar Casi no retrocede, solo cuando le das el primer maquillazo Y retrocede muy poquito Bueno, venga, te los he quitado un cuarto a la mitad Ahí estoy ¿Vamos? ¿Qué? ¿Golpe visceral o ataque visceral? Creo que es ataque visceral ¿Por qué no le das con el aceite? No tengo. Ah, no tiene. No lo puedo liar. ¡Oh! ¡No! ¡Joder! Pensaba que me iba a caer en la boca. Tiene una ahí. ¡Dios! He terminado el juego. ¡No! ¡No! ¡Joder! Pensaba que me iba a caer en la boca. ¡No! 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 ¡Joder! ¡Bien! ¡No! Esta es una cosa que me pones. Ahí está. No es te hacía el chiste. Vale, le he pillado de lado con la escopeta, no se ha llevado, bueno, con el Trabuco. No se ha dado cuenta. Casi lo pago muy mal, casi lo pago muy caro. Mierda. Más te va a resaltar. Vale. Bien, 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 venga, venga, venga. Bien. Vámonos. Nada, poco a poco, poco a poco. Ah, bien, cuando se pone en modo arreglar W2-3. Ah, sí. Pues ya es un puto dolor de huevos. Porque te envenenará bastante más. Sí, te envenenará. Y hace el escupitajo ese, el aura o lo que sea. Ya. O sea, no es que te envenene más, sino que te envenena más rápido. ¿Qué estás pisando por donde ha tirado el Sirita? Sí, es como que... Es por las marcas que deja, ¿no? Y tampoco puedes estar muy cerca de él. Es que no sé muy bien cómo funciona el envenenamiento. No sé cómo funciona. No, es que como que lo tira. Hostia. ¡No! Me te han matado. Sí. Pensaba que... Vale, el salto ese se lo agarre. Y no te... No estoy 100% seguro si puedo pararlo. No. Es decir, creo que es justo cuando esté cayendo, pero no sé. Es que yo tengo entendido que es cuando canaliza el ataque o cuando lo hace, o cuando te va a pegar. No sé. Porque cuando prepara el golpe, cuando estira el brazo, si lo estás tirando y le pegas el escopetazo, pues le... De esto, joder. Eso es muy surreal. Vamos a volver al centro. Jeje. Va a ser dos capítulos para cargarme a este jefe. Ya verás. Cáliz de... Puta Medu. De... Puta... Puta Medu. Puta Medu. Deja que el cáliz revela la tumba de los dioses. Eh... Hostia. Puta Medu. Jeje. Y si... Un momento. Destreza que... ¿Puedes dar una idea de empezar a usar eso? Ay, ¿qué? Lo has pillado de la sangre de bestia. ¿Qué hace? Te... Te pone bestialidad por un momento. No sé qué es. El monocular es que no sirve para nada. Eh... No lo vendes. Vete a meter al principio del juego. Aquí... Las chisteras... Esto. Eh... La tuenda del cazador de Yarna. Lo voy a vender. Porque es que... No sirve. Ya... Es peor que la que llevo puesta. Si vendes el del padre Gascon no te dan lucidez. Te dan armas. Almas. Echoes. Echoes. Pero no. Me ha gustado lucidez. Me lo voy a alejar. ¿Qué puedo comprarte? Vete al principio a la primera zona. Matar unos cuantos. No. Si eso lo ha dejado de cámara aquí. Esto va a ser historia. Adiós. A veces desaparece... Desaparece Yerman. Y no sé dónde coño se mete. ¿Yerman? Pues sí. El paralítico de mierda. Me cago en dios. Eh... ¿Eh? Rugido de bestia. Luego... Si. Es verdad. No lo... Creo que ya lo dije. Pero algunos jefes o algunos objetos interactúan con ellos. Por ejemplo... Al padre Gascon. Eh... La... Caja de la muñeca. Si lo tocas se vuelve... Eh... Más lento creo que es. Claro. Creo que... Si por ejemplo a la muñeca le haces alguna interacción. Si. Por ejemplo. El saludo del cazador. Ella te responde con un saludo. Eh... ¿Qué más? Si te sientas en el pelo te responde también con un saludo. No sé por qué. Si. No sé. Es buena cosa. Mira. Ahora no me quita la guayda. Así que bien supongo. Ih. Luego lo hará. Si Minkern muere otra vez. Probablemente. Permíteme que dure ese ataque. A ver. ¿Uno a ver? ¿Qué ataque es ese? ¿El Ardo Sastor? Nada de Sastor. El Ardo Sastor me gusta. Pero nunca he sido fan de los martillos. ¿Y qué? Yo es que siempre he sido de espadas. Me siento un poco incómodo. Yo siempre he sido de espadas. Así que. Yo en el Dark Souls siempre iba con espadones. Y iba sin escudo. Casi siempre. Yo en el Dark Souls iba con... En el primero. Iba con katanas. Los katanas usas. Llevan toda la mugre. Que eran como gente de otro nivel. Que eran mucho asco. Que eran gente que los fans les despreciaban. Yo las katanas las llevaba más que nada. Porque siempre me han gustado. Los katanas. Ya a mi también me gustaban. Y de vez en cuando las llevaba peor. Estaban absurdamente rotas. En el Dark Souls 2 la han matado hombres. Y la han matado hombres. Y al joder se han quedado un puto abuso. De armas. Un puto abuso. Un bastante dicho. Si. Vale. Voy a pasar de ti bien. Si te dejan. Si. Porro más que el. ¿Te juro? Pero por qué. Ahora es cuando sale la vuelta para miraros. Y lo sigue y lo tira en la cara. Conflicto de cojones. Por ahí es una puta mierda. Ya como. Ya sacais las conclusiones vosotros. De donde quedais. De donde quedais. Vale. Vamos a. Bueno. Lo anteriormente se estaba a punto de matarlo. Eh. Bueno. Tranquilo. Va. Ah. Que lo come así. Un champion. Supone que esto. No has visto. Joder. Muy bien Michael. No has visto la barra. Si. Pero eso es que aumenta. Es un efecto negativo. Si no. Le deja a usar la escopeta. ¿Ves? Ah. Según vas pegándole. Le vas haciendo más daño. Joder. Joder. Y con la escopeta obviamente no te aumenta. Ya. Me pinta de que eso se va cuerpo al cuerpo. Y con las de golpes miserables tampoco. Así que es a golpes. O eso ya se te ha acabado el efecto. No. Porque si no me he dejado. Bueno. Ahora he pegado y. Igual que con el martillo. Un poco con armas que hagan sangrar. O sea que. O sea que. No puede ser. Muy bien. Si. Es con armas que hagan sangrar. Bueno. Ahora se me ha acabado. Que mal. Si es que si. Pues le has quitado bastante en poco tiempo eh. Joder. No. Tiene tres modos este. El modo así. Luego el modo un poco de veneno. Y el modo. Claro. Modo ves. Modo me. Modo turbo. Ahí. Olé. Vámonos. Olé. Toma ya. Ahí está el modo turbo. Bueno. Si intentas combinar píldora de sangre bestia con lo del juego. Que creo que no tienes. Si o no. No. Es que no entiendo muy bien como funciona lo de la píldora de la sangre. No sé. No entiendo. Creo que cuanto más pegues. Más. Daño. Es como que. Si llenas la barra. Pues no. Probablemente deja algún efecto. Pero es que. Como no. No puedo llenarla. No sé. Si. Es complicado con tu puta. Y tiene que ser muy greedy. Y tiene que ser muy greedy. A ver. Este juego se basa en el ataque. Ser ofensivo como tú. Está vivo. Ser ofensivo pero no retrasado. Y es lo que me pasa a mí. Hostia. Poma. Está embarada ahí con. Con la uña. Esa que le quedaba suelta. Ya he dicho. Por favor. Veneno. Y cae la cabeza. Cao tío. Por favor. No se. He decido. He decido. He decido que tengo possiblee. He decido a tramape una tramapeña. Mi Воuta. No cunas carto. He decido. No creo que. No se. Es un tra coalpeña. Sobre Okay. Guay. No se. Se compa. No se. No se. Y no es el injano. Y se. para no que cuando me pego otro golpe joder no se esta quieto el bicho es como... bueno es como este del demonio el puto bicho del juego no se esta quieto ni por recomendacion lo que es es un poco mas grande si es de juego si aqui solo hay dos elementos fuego y rayo si carcano habia armas de hielo en el Dark Souls 3 si era un elemento de hielo ahi y ahora ten cuidado que seguramente te la escupa tolsila vamos a cuidar aqui la parte donde los niños mueren joder vamos lo conseguimos tengo un ataque que es el salto que es el que suelta mierda y ese es el problema uno de ellos no me ha pegado no 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 lo que pasa es que deja el veneno en el suelo y es cuando lo pisas vale me cuido toda la vida perfecto vamos a movernos con cuidado ostia ha pillado ahí no 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 venga vámonos a ver a ver a ver a ver si 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 de Putumeru, trofeo ganado. Creo que este da obligatorio para hacer el este. No se, para un puto calif. Y hay calif de Putumeru, te han dado dos. Bueno, esto es malo nuevo. Bueno pues aquí ya está. Para nada me ha costado. La verdad es que ha sido bastante fácil. Ha sido un partido difícil. Nos hemos jugado mejor que nosotros. Nos hemos jugado mejor que nosotros. Y hemos hecho todo lo que hemos podido. Y volvemos al sueño. Ahora aquí no te dejan nada los bichos. Los jefes. No, que yo recuerdo y si lo he dejado, pues si lo has dejado. Pero tres veces. Porque es el tercer día de los jefes que te cargas. No, Padre Ascon no dejo nada. Ah, el calif este, tengo ni duda. Este es un calif. Hay un rayo rojo por ahí, ¿no? Ah, vale. Que coño muere aquí. Usa el altar para crear una mazmorra del calif. Con un ritual de alcaliz. O para buscar mazmorra del calif. ¿Por qué? ¿Qué? Esto hay que mirarlo. Ah, guarda el calif que tiene toda la pinta de ser algo bastante importante. Consejo objetos. Ah, 16. ¿Cómo? 16. 16. 11. Para tenerlas completas. Vale. Lleros. Dileos para venderlo. Malgrés. Me agrega el jefes y no he solto ninguna arma. Sabia no venden los papeles ignios. Perdón, los huevos que no lo venden. Voy a mirar en la tienda de lucidez. Por si... ¿Qué pasa, German, hijo de puta que antes no estabas? La curva de la curva de Oedon entre comillas humano, vale, me he cargado este, inglesa del buen caliz, vamos, donde estaba antes ahora es mi duda, donde coño tengo que ir, por las escaleras de la gatlin, pero vamos a explorar un poco por ahí porque yo creo que es posible que hayan unas escaleras o algo, o no, bueno, ya me dijiste que este ejército era opcional y el ca... eso es lo que mire, vaya, vale, lo que no hace algo, que es de carne, pues ya no sé nada ahora, vamos a leer esto, prohibidas probabilidades de la sanción a causa del origen incierto, provoca un ataque de bestialidad destrozar la carne de los enemigos y ducharse con su sangre potencia y la sensación de bestialidad y agudizar la eufodia y el apetito que te da como un bufo de daño o algo así, supongo, es lo que entiendo, voy a poner papel ignio aquí, no tengo intención de gastarlo no, pero nada, ninguna de esta, así, vamos ah pues, joder, por un momento pensaba que era un objeto y es una puta lámpara, joder, casi iguales tiene la pinta de no ver nada, aparte de enemigos ni enemigos ahí, no? o había cuervos por ahí? había algún otro enemigo por ahí suelto no, se ve que a decir verdad no da buena idea pues solo que me quede ir por ahí, si no, pues ya lo hago mi puta idea por donde me puedo ir esto no es, esto es en el lunes, si, que por aquí hay uno, no es que es esto, bien, es eso, la luz esa, en la roca un fallo de, un fallo de, un fallo de iluminación, puede ser no, igual refleja la luna, yo, puede ser no sé no sé, no hay luna vale, pero la inquietud no me deja, si yo iba, luego se parecía este bicho si pues hay que volver aunque, a lo mejor no ha sido buena idea, porque luego me tengo que cargar a los dos perros que hay por ahí jeje no, no, no ha sido... esto hostia puta ¿por qué te lo he dado de inicio hasta aquí? no sé, a mi mismo me quedo si esta detectado con el ano muy bien, muy bien Mika joder eh, te estas, te estas luciendo cazador de bestias, pero no puede matar a este bicho hostia, sabes que me va a pegar otra vamos, todos los fragmentos de piedra que yo quiera, por lo que estoy diciendo, me estas dando aquí hay dos, y este es el problema, que son dos y dos son peores que uno, obviamente no se puede atraer solo a uno hola es que haga un tiro de fuera con un tiro, pero me viene una cosa vale ese esta detectado ahora que vengas, otra cosa puto perro de mierda que rajo hostia, que también vienen los chiquituelos los chiquituelos mira como, como yendo en grupo, bien que se atreven eh vale vale bien, bien, bien bien bueno esto acá te sobraba, pero bueno ya bueno, pero vale por ahi no habia nada, va 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 o era por con que se, si es por donde se subia esto perro este sabe de verdad bien esto, es que, no se muy bien con el que tengo que ir bueno el cálice este puede ser para abrir la te acuerdas de la puerta antes en la en la capilla de Odeon sabes igual de eso? si es que ahora que hay viejas de pueblo gritando vayame pa dios es casi un pueblo esto, no se abre desde este lado se supone que bueno, pues la verdad es que no tengo ni puta idea por donde tengo que ir si si es por donde la metralleta este jodido porque ese hijo puta me mata hijas de puta una hijas de puta, osea he cerrado la puta ventana se han callao y no, no, no aun asi se los oye bueno pues yo estoy dando vueltas por aqui se que a donde voy pero en realidad no tengo ni puta ah bueno mira guay y si no, es que queda la puerta esa que no se abre desde este lado asi que no es por ahi la de arriba que que se abre con un mecanismo las escaleras donde abren el ojete con la metralleta yo creo que igual queda esta el de la gatlinge esta en una de estas torres yo creo que esperar a que dispare todas las balas y subir que hijo puta le importa no me hagan a la bala que dispare esta ahi arriba aqui veo un puto no? aqui veo un puto liseo de este ahi arriba aqui esta no se va a matar oye no se va a matar no se va a matar no se va a matar aqui como que tarda un puto milenio tu personaje en subir porque eso es un puto l e es retrasa por si no así te paras no vale Pelea tú aquí. Hay un pío desagravable con una meñanilleta. Ah, sí, he podido explorar. ¿Qué te da pinta de que estoy volviendo hacia atrás? Hasta donde he vuelto es al principio. No jodas, sí. Antes ha dicho que no se quede en la capilla de Odeon. A lo mejor hay que volver a la capilla de Odeon. Pues sí, tiene toda la pinta que has vuelto por donde... Hasta luego. Bueno, hasta luego. Miquel se comió un guantazo al lado. ¿Pero Franky? Es por ahí. Qué cojones. Mira, por aquí yo no he ido antes. Vale, es un... Esto para que Miquel se mueva. El de la metadita es como medio repasado y este más. Es el cazador de Odeon. Es el cazador de Odeon. Sí, no estamos viendo nada. Yo tampoco veo. Pues no. Puta, hostia, puta. Hostia, puta mía. Hostia, puta mía, no. Como duele a Odeon. Y sin lubricante. Que te estés quieto ya, hombre. Tienes el culo seco. Hasta luego. Así que... Supongo que habrá que volver a la capilla y hablar con el... Pon algo un poco de puta de eso. Todas las tardes. Toma. Así. En la rodilla, el primer golpe. Vamos, vamos a andar. Cali. Pues volvamos para aquí. Bueno, esto no es la capilla. Esto es un viejo Jackman. Pero... No sé. Vale, pues te queda. Porque aquí hay luz. Buena pregunta. Puta idea. Bueno. Pues... No tengo ni puta idea. Mi idea es la capilla de Odeon. O... O... Oedon, creo que es. Joder, no me metes en mis cojones. ¿La capilla? ¿Dónde es? ¿Has matado al...? No, donde envías a la vieja. No. No, no, no. Pues... O... Deja los bufos. Claro. Me encanta. Ya. Claro, me encanta el diamante. Ya. A ver, hola. De no. ¿Qué tal? Ah, sí. Ya grabamos cuando se puso a llevar esta. Pues... Pues... Vamos a subir un punto de aguante. No. No. Tomas. Eh... Haz alguna acción con esta. Sí, es verdad. Es... Por ejemplo, si rezamos, nos saluda. Este es el más rápido. Saludamos. Saluda. Si hacemos este, se pone aplaudir. Si. Si. Inclina la cabeza. Como dice Kawaii Desune. Kawaii Desune. Camposanto de Oedon. Yo le llamo a la capilla de Oedon. Oedon, ¿tú crees? Ecos de sangre se llaman las almas. Si, si, pero yo voy a seguir llamándole las almas. ¿Por qué? Porque no me voy a acordar. Ecos de sangre tampoco es muy complicado. Ya, pero... Es costumbre ya, Miquel. Vale, ha aparecido un poco atrás. Pero bueno, podemos ir por ahí llenando. Tampoco pasa nada. Porque por aquí no hay enemigos. Bueno, si. Hay un enemigo. Y aparte el pecho. Hala. Es normal. Hmm. Tup, punt, punt, punt. Joder es que no se donde coño tengo que ir. Si, es que dan. No tengo nada que temer... No tengo nada que temer... Si me dices eso... Me da la sensación de que los vas a sacrificar... No lo sé... Hola puta vieja... Si es que a la vez me dan ganas de pegarte un martillazo en la cabeza... Ah... No lo sé... La mierda se ha abierto esto... Esto está encerrado... ¿Seguro? Si... Bueno... Ya sabéis... No he quitado otra vez la mierda... Esto antes se me puedo asegurar que estaba encerrado... Bueno pues esto ya es 100% otro unicul... ¡Coño! ¡Joder el lisiado! Puto lisiado asqueroso... ¡Una Bad Link! ¿Pero qué te pasa? ¡Joder! ¡Tu puta madre! ¡Mira unos lisiados a los juegos! ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué los lisiados son más co... ¿Eh? Comunión... Contacto runico... Comunión... ¿Eso se hace cuando tienes 10 años? ¡Runa comunión! Aumenta el máximo de viales de sangre... ¡Es una runa! ¡Ya, pues ya está! ¡Mira! ¡Mira lo que tenía una Bad Link! ¿Qué cojones le pasa a los lisiados de este juego? ¡Me cago de Dios! ¿Sabes? Por aquí... ¡La Mad... ¡Joder! Nos faltaba señores que disparan... No, perdón... Señores que fuman... Señores que fuman... ¿Para dejar de tocarme las pelotas? No, lo veo... Bien... Estos cabrones lo bueno es que cuando las matas la piel... ...desangra así que... Estaba ya... Taller de la iglesia de la sanación... Taller de la iglesia de la sanación... Bien, pues ya estamos ahí... Hay señores que fuman... Hay caídas que fuman... ¿Tienes la pinta de que si te tiras ahí, luego al final encuentras algo? Sí, pero de momento no te tiras... Por ejergas tú... Un poco más sale si te dicen que hay que entrar... Se va a poner un cartel de neón que ponga... Hay que entrar... Cuando vuelve... ¡Coño! Los bichos de titanita... ¡Aaah! ¡Uff! ¡Estaba caer! ¡Eh! Y tú también... Pero lo he matado... Les he matado pisándole... O... ...por la caída... No sé... Las dos son muy muy ridículas... ¿Qué tiene toda la pinta de que al final se había que tirarse? Vamos a pasar corriente... Eh... No es divertido que te caiga un cine con la cabeza... No... Que te dispare... Pues tenía toda la pinta de que era por la... Que... Que al final... No, no es ni... Claro... Si te tiran, te casan... Igual por ahí no puedes pegarlo... No... ¡Je! ¡Ja, ja, ja! Había un objeto por... Bueno, mira... Ya sabes... Por los bomen hay que tirarse... No sé... Vale... Está bien... ¿Cuántas muertes llevarás? Ya... No, cuidado... No más cuantas... Sí... La verdad... Esta ha sido porque soy retrasado... Porque no aprendo... Eh... Bueno... Ha jugado todos los souls... Pero no aprendes... No, el 3 no... Hombre... Este... Supongo que es nuevo... Porque... En los souls... Si que podías caminar por... Es fácil... Estrechos... Pero yo he dicho... No sé... No sé... Hombre... También el personaje es subnormal... Podría utilizar la... La... Las manos... Y... O saltar... La espada... Podrían dejarla así... ¿Sabes? Y ponerse la espalda... Y ponerse la pistola en la espalda... Pero no... El juego no es así... Tú te has hecho para cazar... No... Para hacer cosas inteligentes... Inteligentes... Y... Bueno... Pues nada... Eso otra vez... Bueno... Ahí va a estar otra vez... Digo el hijo de puta... El lisiado de mierda... El lisiado de mierda... El lisiado de mierda... Bien... 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 Tengo muchas razones... Tienes una planta... Eso viejo... Así... Porque... Quiero... También... Bien... Bien... Lo vamos a hacer júbilo... Para decir... Siiii... Lo bueno es que aquí... Los putos ascensores... Tardan cuatro años en llegar... Porque son distanciados... Por... Bueno... Porque va toda hostia... El... El... Por eso... Mmm... ¿Has visto lo que yo, no? Si... No... No hay nada... Esto no sirve para una puta mierda... El... El lisiado... ¿Qué te ha costado? El otro lisiado... El que te está atacando los cojones... En... Viejo Yarnat... Me encanta cuando... Un cofre... Un cofón... Un cofón... Un cofón... Un cofón... Una buena pregunta... Y a Faki... Que ya va a ser todos... Dos trucos... Bueno... Todos no... Eh... Oedon... 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 Sin forma... Que cofón... Bueno... No sé... Estás consiguiendo trofeos... Una de las runas... Aumenta... 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 Una de las runas... Aumenta... 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 No... Aumenta... Un cofón... Un cofón... Un cofón... Un cofón... Un cofón... No... Otro trofeo... Si te tiras ahí... Y luego... Tiene toda la pinta de que si me tiro... Me parto las piernas... Como un buen ruso... Si... Para aquí... ¿Para aquí? No... Aquí estoy usado por los mensajeros para disfrazarse Los mensajeros llevan las urnas Esto es para darse a alguien Tiene toda la pinta Vale, y ahora viene mi duda ¿Por donde coño bajo? Pues matandote O con un hueso regreso Tiene toda la pinta de que se metió por aqui me mato Vamos a intentarlo Ah pues no te matas Bueno Si, lo marcas y... Bueno, bueno Pues nada, pues hemos conseguido mas cosas Una cosita guapa Una solamente es para entregársela a alguien Que es la urna del mensajero y la utilidad para... Para este como se llama A ver... Que policial No como si vierte el hijo de puta ¿Tu crees? Sin cabeza La plasta es con el martillo ¿Tu crees? Por favor Bueno, Michael Progresa adecuadamente Progresa adecuadamente Le he dado dos veces al círculo Que es normal que yo Es verdad He vuelto dos veces de las formas mas estúpidas Que se pueden modificar en el juego Que una es cayendote por no fijarte Y otra cayendote porque eres retrasado En un mismo capitulo Y en menos de 10 minutos Ah si Le he dado dos veces al círculo Porque eso es un normal perdido Coño Ya, lo que pides esa de rodada que si Pero no, el cerro no me da para tanto Ah, que increíble Bueno mira, vamos a aprovechar Y vamos a saber donde se ponen las runas Que se lleva una idea Lo estoy pensando Y el único lugar donde pienso Se pueden poner las runas en el altar Esa de mierda Si no, no tengo ni puta idea donde se ponen Ah Solamente después de este video Mira, de para que Los cálices No tengo ni puta idea Si no, sirven para abrir cosas No dispones de las herramientas Como me los huevos No, aquí tampoco No, te deja Wow Pues con aquí Estas cosas Alternar Estad Es que ¿Cómo puedes controlar la runa? No lo pienso Fortalecer la arma No, porque no estoy Ah mira, tengo dos fragmentos canales de piedra de sangre Así que bien Supongo ¿Cuántos has de vuelta? Tres Aquí para la primera me jodas un tres Poquitas, vale ¿Vosotros me dais algo? O sea, yo siendo unas putas ratas de mierda Yo siendo unas putas ratas de mierda Hola ¿Qué tal? Mensajero de la fuente No sé Yo creo que lo podemos dejar por aquí ¿No? ¿El vídeo? Si Como tú quieras Busca una mazmorra del cálif mediante un clip Del cálif Busca mazmorra del cálif accesible Realiza un ritual del cálif para crear una mazmorra No sé ¿Se da como mini esto? ¿Puede ser? ¿Milaños? Si No sé ¿Qué me meto la pinta? Este Este creo que no me dejan Ah, o si O sea, me dejan todos menos en el primero ¿Puede ser? Si Claro, y se va para crear la mazmorra del putenbao este Obtúrno no sé cuánto Bueno, que lo vamos a dejar aquí Porque si Me voy a sentar Se cansa Así que nada, esperamos que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis Compartid nuestros de... Nuestros... Nuestros de especial... Nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares Síguenos en redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta atrás Sed felices Adiós